Aplausos Uuuu, todos estos años se creen Uuuu, todos estos años se creen Uuuu, todos estos años se creen Frente a los vidrios y un pacto Un anciano que fallece sin orar Los por dioses los reclaman Desde la voz de Medellín Derechos de Isabel Uuuu, todos estos años se creen 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 Y entre la lluvia y el traspato, ya no viene que terminar de ir afuera. Todos estos años se sienten. 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 Aplausos. Gracias. 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 akah sin esa naturaleza de la llave. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!